Bien, está en el set de Bolivia TV, un hombre importante en la estructura del gabinete del presidente Evo Morales, el ministro de Justicia, el doctor Héctor Arce Zaconeta. Un gusto saludarlo, ministro. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Un gusto saludarte a ti y a todo el programa y a toda la audiencia de Bolivia TV en todo el país. Bien, a veces uno se pone a pensar y dice, veía en el tema de la defensa del tema del mar, que es otra cosa, es otro tema muy importante para nosotros los bolivianos, como por decir en la Haya, había buenas relaciones, un almuerzo que se compartió, buenas relaciones, porque es otro tema. Y después se entra a este otro tema de Kiborax y vienen, bueno, declaraciones, amenazas, que te voy a procesar, te sigo allá y todo eso. ¿Cómo todo este mundo de la administración de un país, de la política partidaria, es tan dinámico, lo que en este momento estamos abrazados, mañana podemos estar de repente con diferencias y viceversa? Y viceversa. Quiero empezar con usted, Ministro Arce, por favor, leyendo esto. Primero, Mesa se presenta a la Fiscalía y reitera pedido de procesar a autoridades por el caso Kiborax. Más abajo dice, y anuncia abrir una investigación, pide abrir una investigación, cuanto a los cuatro funcionarios que él denunció ayer, el ministro de Defensa Legal del Estado, ex procurador y actual ministro de Justicia, Héctor Arce, que es su persona, el actual procurador, Pablo Menacho, su procuradora, Elizabeth Arismendi, y el ministro de Vinería, César Navarro, dice textualmente, lo que manifestó don Carlos Mesa, por la pésima defensa de los intereses del Estado y el pago de 42 millones de dólares a Kiborax, cuando en una fase de negociación amistosa el Estado pudo zanjar el conflicto con el pago de solo 3 millones de dólares. Adelante, Ministro Arce, por favor, el país y la señal internacional, lo vemos y lo escuchamos. Bien, Enrique, muchas gracias. Como usted decía, parece que fue hace mucho tiempo, pero era hace muy poco tiempo, las audiencias orales, donde dentro de esta política de Estado que impulsa el presidente Evo, tuvimos gratas experiencias, yo diría, gratas reuniones, espacios para conversar y compartir con don Carlos Mesa, don Jorge Quiroga. Yo creo que esta situación a la que usted se ha mencionado, Enrique, y empezaremos por ahí, muestra que no hay ninguna situación personal en contra de don Carlos Mesa, ¿no? Aquí vamos a hablar de cosas reales, de cosas objetivas, de temas jurídicos, no hay ninguna animadversión, yo en más de una oportunidad he dicho que, yo lo respeto mucho al expresidente Mesa, incluso por su participación en la causa marítima, y no es un tema personal, yo lamento, lamento profundamente que él se exprese directamente en relación a mi persona, cuando él conoce muy bien que yo no he sido la autoridad que ha defendido el laudo, el laudo se desarrolló entre el año 2010 y el año 2013, cuando yo era presidente de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Puebla Nacional y después presidente de la Comisión de Constitución. Pero bueno, son cosas de la política, como usted bien dice, Enrique, y aquí lo que debe verse, lo que nuestro pueblo en definitiva debe conocer, lo que el pueblo boliviano debe conocer, es qué es lo que ha pasado, porque mucha gente no entiende de este tema una demanda internacional, el tema de Quibórax, una responsabilidad que el Estado ha tenido que cumplir, o sea, tenía que cumplirse 57 millones, se ha pagado al final 42 millones por las gestiones que ha realizado el Ministro de Minería y el Procurador General del Estado. Pero, ¿cuál es el origen de todo este problema? ¿Cuál es el origen de todo este tema? Para tratar de explicarlo en pocas palabras y de manera simple, para que todos nos entiendan. En el Gran Salar de Uyuni, en las épocas del expresidente Banser, se había reducido el espacio protegido, todo con el fin de que algunas empresas ingresen a trabajar ilegalmente y explotar los recursos evaporíticos, los recursos no metálicos, que están juntamente con la sal o cercanos a la sal en el Gran Salar de Uyuni. El expresidente Mesa, mediante esta ley, la Ley 2564, una ley de 9 de diciembre del año 2003, abroga esa ley anterior que había reducido la costa salina, como se llamaba, y había permitido que empresas extranjeras vuelvan, y esta ley, en un acto que hay que reconocerles jurídicamente correcto, abroga la ley de 8 de abril del año 1998, su decreto reglamentario, declara reserva fiscal al Gran Salar de Uyuni, dentro del perímetro poligonal circundante de la cuenta evaporítica, y esta misma ley, en la parte pertinente, si la cámara me sigue, establece en su artículo tercero lo siguiente, dice, Facúltese al Poder Ejecutivo, luego, dice, luego, utiliza el término luego, luego de la evaluación de auditorías técnicas, jurídicas, legal, económicas, financieras, regalitarias, tributarias, legislación socioambiental, y preservación ecológica y medioambiental, a declarar la nulidad de los derechos concesionarios mineros que sean pasibles a sanciones establecidas por las leyes y disposiciones vigentes en un plazo perentorio de 60 días computables a partir de la promulgación de la presente ley, con la consiguiente recuperación de tales concesiones a propiedad del dominio originario del Estado. La ley aprobada por Carlos Mesa, Carlos de Mesa Gisbert, establecía que, para la declaratoria de nulidad de las concesiones, tenían que hacerse previamente seis auditorías, las cuales, por un decreto de mesa, si la Cámara me sigue, aquí tenemos el decreto supremo 27.326, de 27 de enero del año 2004, Carlos Diego Mesa Gisbert, presidente constitucional de la República, en su artículo primero dice, el presente decreto supremo tiene por objeto reglamentar la ejecución de la ley 2564 del 9 de diciembre del 2003, en lo que concierne a la realización de las auditorías señaladas en el artículo 3, y establece quiénes tienen que realizar las auditorías, y entre las auditorías, en un plazo de 60 días, deberían realizarse, y entre las auditorías hay una auditoría muy importante, que es la auditoría jurídico-legal, que establece la calidad jurídica de las concesiones a los mineros. Este decreto supremo y esta ley provienen de la gestión del expresidente Carlos Mesa, son de su gestión, aprobados por él, dictados por él, aprobados por su gobierno. Ahora, ¿qué ocurre? Pudiendo cumplir esto, y en el plazo de 60 días, hacer las seis auditorías, que su mismo gobierno se ve puesto como meta, no lo hace. Incumple su ley, incumple su decreto reglamentario, incumple la ley 2564, incumple el decreto 27.326, y de manera inconsulta, de manera equivoca, Enrique, dicta el 23 de junio del año 2004, el mismo Carlos Mesa Gisbert, el decreto 27.589, mediante el cual, y si la cámara me sigue, la parte remarcada, dice, se dispone la revocatoria de la resolución constitutiva, y pérdida de las concesiones mineras, y relata todas las concesiones mineras, y se otorga a la empresa No Metallic Minerals, que explotaba las concesiones detalladas en el parálogo anterior, el plazo de 30 días para la entrega física de las mismas a la prefectura del departamento de Potosí, sin perjuicio de las acciones penales y civiles que correspondan a seguirse. Este decreto es el origen del problema. Este decreto es el origen de la verdadera controversia. Este decreto, que se hace incumpliendo la ley y el decreto anterior de don Carlos Mesa, una ley y un decreto, es el que genera la controversia internacional ante el CIADI. El CIADI, que lleva adelante el proceso, llega a la conclusión de que nosotros hemos actuado, y lo vamos a leer, tengo párrafos del lado que podemos leer aquí, llega a la conclusión que nosotros hemos actuado en forma discriminatoria con la empresa, que hemos violado la ley en contra de la empresa, que hemos actuado de manera incorrecta, discriminatoria contra la empresa, y por eso finalmente establece una indemnización del exagerado monto, obviamente exagerado, pues son tribunales de protección de inversiones, lamentablemente, de 48 millones de dólares. ¿Qué es lo que ocurre? Ellos faccionan, después de que se dicta este decreto, el gobierno del expresidente Mesa, facciona este informe, que también es público, Enrique, que es un informe del 8 de diciembre del año 2004, en que se dirigen equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Económico, Ministerio de Minerías y Ministerio de Relaciones Exteriores, y CETMIN, le dirigen a Juan Ignacio Siles del Valle, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, y lo reparten este informe, ¿no es cierto?, el informe 025, quebrado 2004, lo reparten entre varias instituciones, vemos aquí la cantidad de sellos que tenían este informe. Y en este informe, Enrique, se llega a las siguientes conclusiones, este es un informe firmado por Juan Ignacio Siles del Valle, firmado por los abogados de Mesa, por los gestores del gobierno de don Carlos Mesa-Guisbert, ¿qué dice? La primera conclusión, mediante el Decreto Supremo 27.589, de 23 de junio de 2004, se dispuso la revocatoria de las concesiones mineras consignadas a favor de la empresa No Metálic Minerals. Dicho decreto supremo, se refiere a este decreto supremo, que lo hemos acusado como ilegal, fue promulgado debido a la presión social y política ejercida por las autoridades de Potosí, y en particular de la localidad de Uyuni. El mismo, dice, el mismo adolece de serios problemas jurídicos. Más abajo, ese mismo informe del propio gobierno de Carlos Mesa, dice, en el punto quinto, el caso de No Metálic Mineral está a punto de convertirse en un problema internacional para Bolivia. Dice, sin embargo, la empresa No Metálic ha presentado documentación que avala que la Sociedad Química Industrial del Boras, constituida conforme a las leyes chilenas, tiene participación directa superior a un 50% del capital mencionado por la empresa. Y concluyen diciendo, el gobierno boliviano, esta es la conclusión 10 de este informe, la vamos a leer, el gobierno boliviano puede intentar llegar a un acuerdo amistoso y mutuamente satisfactorio con la empresa. El señor Mesa, que nos reclama que a nosotros no hemos llegado a un acuerdo, ya lo vamos a explicar, él podía haber llegado tranquilamente a un acuerdo, le estaban sugiriendo que llegue a un acuerdo. Sin embargo, dicha opción implicaría grandes costos políticos. Ah, no lo hizo por costos políticos. Y la creación de nuevos conflictos en el departamento de Potosí. Por otra parte, el gobierno boliviano puede intentar defender su decisión de revocar las concesiones mineras o tratar de demostrar vicios en la tramitación de concesiones. Es decir, le están diciendo, puede usted tratar de hacer trampa para eludir el proceso del CIADI. Cambia el gobierno, Enrique. Llega el doctor Eduardo Rodríguez Belcé, nuevo presidente de la República en un proceso de transición. Y el doctor Rodríguez Belcé, viendo todo esto, viendo todo este barullo, este desajuste, este incumplimiento de deberes, este desconocimiento de la normativa a la que me he referido, dicta un nuevo decreto supremo, el decreto supremo 28.527. Eduardo Rodríguez Belcé, presidente constitucional de la República. En la parte considerativa, ¿qué dice? Que la mencionada norma, se refiere al decreto supremo, origen de todo el conflicto, al que he dado lectura, 27.589, de 23 de junio del 2004, que la mencionada norma, adolece de deficiencias jurídicas, insubsanables, dice el expresidente, expresidente también, de la Corte Suprema de Justicia, un jurista, nuestro agente, ante la demanda, marítima boliviana, frente a Chile. En virtud, a que el código de minería, en ninguna de sus disposiciones legales, establece la revocatoria, de concesiones mineras, existiendo más bien, las figuras legales, de la caducidad, y nulidad de concesiones, nulidad de concesiones, es lo que el decreto supremo, aprobado por el mismo Mesa, le ordenaba hacer, y Carlos Mesa no lo hizo, caprichosamente, dictó la revocatoria, no hizo la nulidad, que aquí, Rodríguez Belcé, le está reprochando, previo proceso administrativo, que nunca existió, previas auditorías, que nunca existieran, bajo competencia, y jurisdicción, de la superintendencia, de minas, que hace Eduardo Rodríguez Belcé, artículo único, se abroga, el decreto supremo, 27.589, de 23 de julio de 2004, esto se lo hace, el año 2005, cuando la empresa, ya había devuelto, las concesiones, cuando el daño, ya se había realizado, cuando la situación, ya había llegado, a un proceso internacional, y el proceso internacional, se encontraba, en plena marcha, en pleno desarrollo, el tribunal, Enrique, el tribunal, del, del CIADI, aquí tenemos, podemos ver, este es el fallo, ¿no es cierto?, este es el laudo, arbitral, que se ha dictado, en, aquí lo, lo tenemos, es el laudo arbitral, que se ha dictado, en, en el mes de, septiembre del año 2015, después de que el proceso concluyera, un fallo, de aproximadamente, trescientas y tantas hojas, llega, a la conclusión, vamos a leer, un solo acápice, dice, el tribunal, en la, el párrafo 245, dice, el tribunal, se adhiere al derecho soberano, de Bolivia, de determinar, lo que constituye, una causa de nulidad, pública, e interés nacional, acepta, que Bolivia, puede haber tenido, un interés legítimo, de proteger, la reserva fiscal, del gran salario, de Uyuni, dicho esto, el tribunal, ya ha determinado, que la revocación, no se llevó a cabo, de conformidad, con la ley boliviana, no se llevó a cabo, con la ley boliviana, sea como cuestión, de sustancia, sea como cuestión, de procedimiento, es decir, ni en el fondo, ni en la forma, se cumplió la ley boliviana, esto dice, el tribunal del CIA, por ende, aun si la expropiación, hubiese sido, por causa de utilidad, pública, o interés nacional, no se llevó a cabo, de conformidad, con la ley, tal como lo requiere, el artículo sexto, del tratado bilateral, de inversiones, el tribunal, no puede, sino concluir, que la expropiación, fue ilícita, en este aspecto, y si leeríamos, otros párrafos, querido Enrique, si tuviéramos el tiempo, de leer, aquí hay otro párrafo, por ejemplo, que hace referencia, dice, por último, el memo, interministerial, de 2004, este memorándum, que hemos leído, con todo detalle, este memorándum, lleno de sello, que ha llegado a conocimiento, de los chilenos, y que los chilenos, lo han utilizado, y que es 24 veces, mencionado en este laudo, Don Enrique, dice, por último, el memo interinstitucional, de 2004, ampliamente conocido, confirma, que el decreto, de revocatoria, fue promulgado, debido a la presión, social y política, ejercida por las autoridades, de Potosí, y en particular, por la localidad de Uyuni, lo cual, en criterio del tribunal, es un acto, discriminatorio, y un acto, ilegal, bien, todo a causa, de no haber cumplido, la propia normativa interna, todo a causa, de no haber cumplido, las propias leyes, y el decreto supremo, que el mismo presidente, Carlos Mesa, durante su gestión, había aprobado, bien, por esta situación, se arrastró a Bolivia, a un procedimiento, Enrique, un procedimiento arbitral, dentro de un centro, donde nosotros, no podíamos escapar, porque estábamos amarrados, por un tratado bilateral, de inversiones, falta la verdad, no es posible, que él no sepa, Don Carlos Mesa, es un hombre muy preparado, él falta la verdad, diciendo, nos han llevado, con un documento falso, ahorita vamos a hablar, del documento falso, nosotros teníamos, la obligación de ir, a ese tribunal arbitral, porque así lo había firmado, su socio, Gonzalo Sánchez de Lozada, el año 2004, porque así se había establecido, el año 94, perdón, porque así se había establecido, en un tratado bilateral, que Bolivia suscribe, y se ratifica parlamentariamente, entre Bolivia y Chile, como se ratificaron, 22 tratados, fue nuestro gobierno, nuestro presidente, quien denuncia el CIADI, nos vamos del CIADI, y denunciamos, todos estos tratados, bilaterales de inversión, para no tener, nunca más arbitraje, pero este arbitraje, venía del pasado, Enrique, este arbitraje, venía de atrás, y con este rosario, de ilegalidades, no había pues, forma racional, de poder obtener, un resultado favorable, ahora, ¿qué pasó? Nosotros, si me permites esto más, Enrique, como gobierno responsable, tratamos de llegar, a un acuerdo con la empresa, tratamos de llegar, a un acuerdo, entramos en varias conversaciones, mantuvimos paralizado, del arbitraje, durante varios años, el año 2006, el año 2007, el año 2008, y cuando estábamos, ya por cerrar un acuerdo, un acuerdo que nunca la empresa, lo aceptó, nunca lo firmó, nunca, nunca expresó su voluntad, de hacerlo, aparece, una ilegalidad, gravísima, en la empresa, aparece, una posible falsedad, en una acta, constitutiva, de la empresa, nosotros, desde el Ministerio, de Defensa Legal del Estado, teníamos que, iniciar un proceso, de investigación, y las autoridades, llamadas por ley, inician el proceso, de investigación, se lleva adelante, ese proceso, de investigación, en esas condiciones, era imposible, que nosotros, firmemos, un acuerdo, con la empresa, bajo, ningunas condiciones, porque había un tema, que todavía había, que investigar, ese tema, cuando yo ya me fui, del Ministerio de Defensa Legal, del Estado, esa investigación, en curso, se paralizó, por una orden, de este mismo tribunal, del tribunal, del CIADI, el CIADI, ordenó, en una medida cautelar, inigua, que ese proceso penal, se paralizara, y por eso, finalmente, ese proceso penal, quedó extinguido, una situación, que el expresidente Mesa, no condiciona, finalmente, Bolivia, tuvo la obligación material, no había forma, de seguir el arbitraje, defenderse, de la mejor manera, pero al fin y al cabo, el resultado final, de todo este rosario, de ilegalidades, que he explicado, aquí Enrique, nos conducía, pues, nos ha conducido, al resultado, que hemos visto, yo en el diario, el deber, he hecho una analogía, en una entrevista, que me hicieron, entiendo que salió, el día de ayer, yo estaba todavía, en Holanda, Enrique, imagínense, en términos sencillos, que hay una persona, que es un posible delincuente, que la policía, lo puede reducir, sin necesidad, de dispararle, pero la policía, le dispara, después de que le dispara, la misma policía, reconoce en un informe, que le ha disparado, indebidamente, injustamente, innecesariamente, pretende reparar, el hecho de haberle disparado, esa persona, viene una nueva policía, y asume responsabilidades, y le pide disculpas, ese policía, va a poder ganar un juicio, así le pongamos Enrique, la mejor defensa del mundo, y eso está aquí documentado, Bolivia, ha llegado a las últimas consecuencias, en cuanto a defensa, ha presentado, los mejores abogados, ha utilizado peritos técnicos, utilizado peritos económicos, ha demostrado, en cuanto podía, el señor Mesa nos dice, ¿por qué ha dicho que mi decreto, era legal? por supuesto, en la defensa teníamos que decir, que era legal, no íbamos a decir, que era ilegal, no íbamos a dejar, que la empresa gane 140 millones, hasta ese absurdo, llega el señor Mesa, bien, pero por más de que ya hemos hecho, lo que hayamos hecho, era prácticamente imposible, obtener un resultado diferente, porque todo el rosario, y aquí están las cosas, a las que tiene que referirse, el señor Mesa, no referirse a mí, no referirse al acuerdo, no referirse a la voluntad, política del gobierno, no ir a, como ha ido hoy día, sabemos por fuentes extraoficiales, por algunos comentarios de prensa, que ni siquiera ha prestado una declaración, ni siquiera le ha respondido, al fiscal general las preguntas, simplemente se ha ratificado, sus memoriales, no tiene que hacer eso, como hombre de estado que ha sido, como un hombre que, puede o no aspirar, a ser candidato a la presidencia, es todo, tiene todo su derecho, él tiene que responder, Enrique, por estas ilegalidades, ¿por qué no cumplió su propia ley? ¿por qué no cumplió su propio decreto? ¿por qué nos embarulló, en todo este proceso, absolutamente innecesario? Carlos Mesa cumplía la ley, hacía las auditorías, Carlos Mesa cumplía la ley, presentaba esas auditorías, y no revocaba, anulaba esas concesiones, respetando los derechos, de los inversionistas chilenos, e inversionistas bolivianos, si había algo que liquidar, les liquidaba en ese momento, cumplía la ley, no teníamos un arbitraje, si adi, no estábamos ahorita, pagando 42 millones, íbamos a pagar 57 millones, gracias a las gestiones, de la procuraduría, la gestión del doctor Menacho, las gestiones, del ministro de minería, ahora procesados, o denunciados, por el señor Mesa, no es cierto, gracias a esas gestiones, se han logrado ahorrar, por lo menos, 15 millones de dólares, y lograr pagar, un monto menor, sobre una ilegalidad manifiesta, que es exclusivamente, de responsabilidad, del señor Carlos Mesa, está clara la posición, su posición, ministro Héctor Arce, a ver, ya en la parte final, tengo un minuto más, por favor, él, usted indicaba, que él no respondió, a la fiscalía, más bien, se remitía a personas, él solicitó, don Carlos Mesa, según este reporte, que tengo aquí en la mesa, a la fiscalía, rechazar la proposición, acusatoria en su contra, y al contrario, abrir investigación, contra su persona, contra el actual, procurador Pablo Menacho, a la ex, su procuradora, Elizabeth Arismendi, y al ministro de minería, el actual, César Navarro, por la pésima defensa, de los intereses del Estado, por el pago, de 42 millones de dólares, ¿usted está tranquilo, con todo lo hecho, por su persona, y las otras personas, que, dice, hay que investigar, don Carlos Mesa, usted está con la conciencia, tranquila, no hay, como dice usted, no hay nada, por qué disculparse, y decir, aquí fallamos, y debimos ir, por este otro camino, segundo, y con esto cierro, por favor, ¿se siente el peso político, que tiene Carlos Mesa, cuando se llega, al Ministerio Público, a la Fiscalía, cuando se llegan a estas instancias, dos minutos, voy cerrando con usted, ministro, por favor. Gracias, Enrique, sí, muy brevemente, nosotros estamos tranquilos, yo en lo personal, los tiempos que me ha tocado, conducir la defensa legal del Estado, ya sea del Ministerio, o ya sea de la Procuraduría, hemos puesto, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño, nosotros además, Enrique, somos los constructores, de una lógica de defensa legal del Estado, que nunca había existido, en nuestro país, y estamos con la, conciencia tranquila, con la tranquilidad, que da el deber cumplido, lo que nos ha tocado a nosotros, yo hablo particularmente, por mi gestión, siempre hemos trabajado, al máximo, de responsabilidad, no hemos firmado, un acuerdo, porque había, una situación embarazosa, yo quiero mostrar, este detalle más, Enrique, si me permites, don Carlos Mesa, ahora saca, como una gran novedad, que no se haya firmado, el acuerdo, de los tres millones, este es el informe, de gestión del año 2010, del Ministerio de Defensa Legal del Estado, la patria no se vende, no se defiende, dice nuestro lema, y en este informe, en el apartado 56, ya se explica, Enrique, de manera clara, que dice, como resultado de las actuaciones, el proyecto de acuerdo, establecía la conclusión del arbitraje, por parte de No Metallic, y Kiborax, a efecto, de lo cual, el Estado boliviano, cancelaría la suma, de tres millones de dólares, estadounidenses, a los demandantes, este proyecto de acuerdo, debió ser suscrito, el 29 de junio de 2008, sin embargo, no se concretó, por irregularidades impositivas, y societarias, que oportunamente, fueron identificadas, no está descubriendo, la pólvora, don Carlos Mesa, él sabe lo que ha pasado, sabe como, el Estado ha sido defendido, en este caso, y sabe finalmente, como, cuando yo vuelvo a la Procuraduría, y conocemos el laudo, intentamos hacer, todavía un nuevo proceso, de negociación, y es un proceso de negociación, que finalmente, nos ha dado, una rebaja sustancial, en el monto, que se debía haber pagado, porque de lo contrario, Enrique, estaríamos hoy día, pagando, siendo embargados, por la suma de 57 millones, yo quiero terminar, con una reflexión final, Enrique, sí, sí, a ver, con Carlos Mesa, ha dicho, varias veces, Enrique, 30 segundos, 30 segundos, sí, sí, don Carlos Mesa, ha dicho varias veces, que este es un tema, de orgullo para él, hace unos días, nos ha dicho, que lo volvería a hacer, ha dicho, que se ha encontrado, con el alma, en el corazón, del Salar de Uyuni, y demás, aquí está el libro, don Carlos Mesa, yo lo he leído, Presidencia Citeada, en este libro, Enrique, no hay, una sola referencia, aquí Borax, Carlos Mesa, sabía que era una ilegalidad, y por eso no la mencionó, en su libro, Carlos Mesa, estaba consciente, no era un tema importante, como se ha vuelto ahora, son preguntas, que don Carlos, debería responder, me callo, no digo más, Enrique, no, está bien, muy importante lo que dijo, muy importante lo que dijo, esto último, a ver, cierro con esto, conociendo usted, la médula, de este caso, ¿usted cree que, luego, de todos estos procedimientos, a través del Ministerio, público, y otras instancias, él, merece, estar, más adelante, un juicio de responsabilidades, don Carlos Mesa, ministro, Barce, yo no lo he denunciado, a Carlos Mesa, lo ha denunciado, la Procuraduría General del Estado, yo no soy fiscal, yo no soy juez, yo no tengo por qué, adelantar ningún criterio, lo único que yo creo, que entre hombres de Estado, entre hombres dignos, lo correcto, no es salirse por la tangente, no es salirse con discursos políticos, no es buscar excusas, no es culpar al abogado, los abogados son medidos, y somos medidos, Enrique, por la calidad de nuestra defensa, no por el resultado, si a los abogados se los midiera por el resultado, el abogado no duraría tres meses, al primer juicio que pierde, estaría, o votado, o preso, o algo, eso no existe, que se nos mida por la calidad de nuestra defensa, pero te vuelvo a reiterar, aquí hay un tema de responsabilidad, él nos ha dejado en una situación de indefensión, en una situación indefendible, y lo que se espera de un hombre de Estado, no es que se salga por la tangente, es que declare, es que demuestre, es que nos explique a los bolivianos, por qué ha violado su propia norma, si quiere compartir conmigo un set de televisión, yo lo invito, no hay ningún temor, hablemos, con el respeto y la consideración, que siempre le hemos tenido, y le hemos mostrado a don Carlos Mesa, el disfrazar, el salirse por la tangente, el irse por otros lados, no lleva a nada, Enrique, no lleva a la dignidad, con la que deben actuar, hombres de Estado, hombres como Carlos Mesa, que le ha tocado, dirigir esta nación, aunque alguna vez nos dijo, que le pedía perdón a la patria, si no había estado a la altura, de gobernarla, pese a eso, es un hombre que ha dirigido esta nación, y lo que se espera de él, es un resultado, en base a la dignidad de su persona, a la dignidad de su nombre, de su profesión, a la dignidad de lo que ha demostrado, a lo largo de su vida, no va a salirse por la tangente, no va a hacer declaraciones políticas, sobre un tema que tiene una connotación jurídica, y él sin ser jurístico, es un hombre muy inteligente, conoce muy bien de lo que estoy hablando, y sabe que no puede encargar una defensa, y por esas situaciones, nos culpa, nos quiere procesar a los abogados, se victimiza políticamente, hace todo lo que hemos visto el día de hoy, querido Enrique. Bien, ha sido clara su posición, Ministro de Justicia, Doctor Arce, le agradezco mucho por su tiempo, gracias, y que esto, tenga el mejor resultado, si es que aún se pueden resarcir, situaciones, la parte económica, en favor de nuestra nación, gracias por todo, y que tenga una buena noche, Ministro. Buenas noches Enrique, un gusto saludar. De igual manera.